¿Qué es la dictadura de Maduro? La lucha por las libertades, la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos puso de nuevo en el escenario a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia González Urrutia fue el candidato de la oposición quien encabezó como candidato a presidente la lista opositora cuya artífice era María Corina Machado porque a ella, como a todos los demás líderes conocidos el régimen los había proscripto, no podían ser candidatos entonces pusieron a un ex diplomático ya jubilado, grande también siendo un desconocido total ahí así y todo lograron un triunfo abrumador un triunfo que obligó al régimen de Maduro a no mostrar las actas electorales a destruir el escrutinio porque al ser tan grande la diferencia en el triunfo opositor no podían dibujar los números, maquillar esos números para cometer un fraude un fraude se puede cometer si la diferencia entre el ganador y el perdedor no es demasiado grande si es demasiado grande bueno, los dictadores lo que hacen es destruir la elección eso es lo que hizo Nicolás Maduro Latinoamérica acompañó al principio pero ya pronto se distrae con otras cosas empieza a mirar hacia otros lados se levantó la presión sobre el régimen de Maduro para que respete la voluntad popular pero bueno, apareció el Parlamento Europeo y decidió entregar el premio Zaharoff a la lucha por las libertades y por la democracia a María Corina Machado y a Edmundo González Urruti a esto los visibilizó de nuevo Latinoamérica se olvidaba de ellos rápidamente y el Parlamento Europeo los hizo acordar que hay un fraude que hay una cuestión pendiente que hay una deuda gigantesca con la voluntad popular de un pueblo al que le robaron la decisión que había depositado en las urnas y para señalar la importancia de este premio que yo creo es prácticamente equivalente a la de un premio Nobel de la Paz es interesante señalar de dónde viene su nombre el premio se llama Zaharoff por ese físico nuclear brillante que empezó aportando a la creación del arsenal nuclear de la Unión Soviética y terminó siendo un disidente que sufrió la persecución del Estado totalitario por su activismo pacifista y por su prédica por la democracia Andrei Zaharoff era ese físico nuclear que por ser también socialista por identificarse sobre todo con la idea de igualdad la idea de la igualdad entre los seres humanos él defendía al régimen soviético en su juventud y como joven físico nuclear aportó en la creación de el arma atómica soviética el proyecto nuclear soviético se inició ni bien terminó la segunda guerra mundial y fue Andrei Zaharoff quien más aportó a que se creara el arsenal de bombas atómicas de la Unión Soviética y luego su capacidad científica lo llevó a ser el impulsor de la bomba de hidrógeno con la bomba de hidrógeno la carrera armamentística en términos nucleares pasaba de los kilotones a los megatones o sea, se ampliaba de manera oceánica la capacidad de destrucción de las armas nucleares él fue uno de los impulsores como científico de la creación de la bomba de hidrógeno la primera de las cuales llegó a principios de la década del 60 del siglo pasado y se llamó la bomba del zar pero después empezó a dudar del socialismo soviético y empezó a cuestionar al régimen porque empezó a descubrir el totalitarismo ¿debió verlo antes? bueno, debió verlo antes pero más vale tarde que nunca y ahí empezó a cambiar primero dejó la aplicación el trabajo científico en el campo de las bombas nucleares para dedicarse a la energía nuclear y fue él quien inició los proyectos de reactores nucleares como el Tokamak por ejemplo que fue uno de los que sirvió sirvió a la creación de muchos reactores nucleares en la Unión Soviética después el totalitarismo con su incapacidad de producir bueno dejó la decadencia de los reactores nucleares y sucedieron tragedias como la de Chernobyl el reactor nuclear que está en esa ciudad al norte de Kiev en Ucrania la cuestión es que a esa altura ya Andrei Zaharoff era un activista del pacifismo y fue quien mejor explicó el peligro que significaba haber inventado los misiles nucleares algo que empezó a desarrollar la Alemania nazi la Alemania de Hitler los misiles eran un peligro gigantesco y explicó mejor que nadie Zaharoff que los misiles eran los instrumentos que de haber una guerra nuclear iba a ser una guerra global un holocausto global que acabaría con todo porque una cosa es bomba atómica llevada por aviones y otra cosa es trasladada por misiles misiles que porten las ojivas atómicas bueno por su lucha pacifista a esa altura de su vida y por su lucha por las libertades públicas e individuales en la unión soviética fue que el régimen soviético lo condenó al exilio interno lo mandaron a la remota ciudad de Gorky en 1975 le otorgaron el comité nobel le otorgó el premio nobel de la paz no lo dejaron ir los soviéticos fue Yelena Bonner que era su mujer y había podido viajar fuera de la unión soviética pero al ganador del nobel que fue Zaharoff no lo dejaron ir estuvo en su exilio interno en Gorky con la prohibición de trabajar en el campo de la ciencia con la prohibición de expresarse públicamente totalmente aislado hasta que Mijaíl Gorbachev llegó al máximo liderazgo de la unión soviética lanzó sus políticas de apertura y de democratización la glasnost y la perestroika y llamó personalmente por teléfono le hizo poner un teléfono en Gorky para decirle personalmente que ya era libre que podía volver a Moscú que podía crear y manejar el consejo de derechos humanos de la capital soviética que él había creado en fin le quiso dar la buena noticia personalmente Zaharoff terminó siendo un símbolo de la lucha contra el totalitarismo de la lucha pacifista de la lucha pro desarme nuclear a pesar de haber sido un científico que trabajó en proyectos nucleares pero se convirtió en eso se convirtió en el artífice de la lucha contra los totalitarismos y contra las dictaduras por eso los premiados fueron siempre las oposiciones democráticas las disidencias democráticas en regímenes autoritarios uno de los premiados más recientes fue Alexei Navalny quien murió en un campo de concentración en una de esas cárceles que tiene en la Siberia el régimen de Vladimir Putin por eso es tan importante que el Parlamento Europeo la Eurocámara se haya acordado de las dos personas a las que Latinoamérica parece olvidar muy velozmente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y Edmundo González Urrutia y Edmundo González Urrutia